Llega el sábado y ya sabés que los mejores clips de esa música que escuchás a través de Radio Brava están aquí en Brava en el 7 y vamos a arrancar con el repaso de las 30 mejores. Va a pasar Carlos Vives, Yandel, Rombay y Lady Gaga, canciones que están en el listado y otras que quieren ingresar. Así es que quédate porque esto es Brava en el 7 y ahora arrancamos con el repaso de las 30 mejores que podés votar en www.brava.com.ar. Mirá. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Gracias a todas las autoridades de Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos, Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Estamos en Brava en el 7 y ahora nos quedamos con Carlos Vives, Sebastián Yatrán, Robarte un Beso. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a quedar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Las 30 mejores de Brava Si querés votar esta canción lo podés hacer en www.brava.com.ar Rombay, besarte No me tientes Rombay Besarte toda por la espalda Esta noche no voy a olvidarla Nunca más es que muy bien voy a tratarla Cerra los ojos que vibraremos más allá Parte por parte te quiero besar Quiero que olvides todo lo demás Acércate un poco más y solo dime lo que quieres Está permitido, dímelo al oído Como lo prefieres Es que ando buscando algo divertido Pasar un buen rato No, 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 no me tientes Ay, 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 que me quema No, 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 no me tientes Vamos a hacer una vez más Besarte toda por la espalda Esta noche no voy a olvidarla Nunca más es que muy bien voy a tratarla Cerra los ojos que vibraremos más allá Tú que eres así, pues que sea así Libera tu cuerpo que hay ahí Tú que eres así, pues que sea así Libera tu cuerpo que hay ahí Tú y yo seremos amantes Esta noche en adelante Tengo derecho a besarte Dime si quieres o no Quiero que me bailes pero lentamente No quiero tímido, nada aburrido Es todo lo que yo te pido No, 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 no me tientes Ay, 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 que me quema No, 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 no me tientes Vamos a hacer una vez más Besarte toda por la espalda Esta noche no voy a olvidarla Nunca más es que muy bien voy a tratarla Cerra los ojos que vibraremos más allá No voy a olvidarla Cerra los ojos que vibraremos más allá Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Nos quedamos ahora aquí en Brava en la 7 con Sandel Esto es Mi Religión Eres mi religión, no haces que me confiese Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar Si es que lo tuyo es diferente Si te he tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Vine a verte Y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente Lo sabe la gente Mis ojos nunca te ignoran Casi, casi me da calor Me encanta tu olor Pórtate mal, bebé Que haces mejor Tú te volviste una adicción Y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar Y lo haces tan bien que te deben censurar Se te nota que te gusta jugar Y sé que de ti ya yo no me podré olvidar Si es que he tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti De todas tienes mi atención Tú eres mi deseo Te pienso pero es mejor si te veo Mi religión me bello en ti creo Y me pierdo cada vez más en tu piel si me pego Tú me mira y sabes que quiero de nuevo Si te da el placer hoy por ti me quedo Aprovechar por si no soy un barranero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Decretos que saben seducir Enfocado en ti completo Nadie te lo tiene que decir Si tú me voy a repetir Si tú me dejas yo me abierto y no te lo vuelvo a repetir Amor, pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti El capitán Yandel Soy honduro Las 30 mejores de Brava www.brava.com.ar Para votar a John Wayne de Lady Gaga ¡Está! 3 a.m. Mustangs beating Two lovers headed for a dead end Too fast Hold tight He laughs Running through the red lights Hollering over rubber Spinning Big swig Toss another beer cam Too lit Tonight Breaking All the moonlight Every John is just the same I'm sick of their city games I crave a real wild Maine I'm strong out on John Wayne I'm strong out on John Wayne That money's standing No money's standing That money's standing Oh wow Baby, let's get high John Wayne That money's standing No money's standing That money's standing Oh wow Baby, let's get high John Wayne A blue collar and a red state treasure Love junkie on the 3D bender His grip So hard Eyes clad Trouble like a mug shot Charge up But the man's on a mission One, two Hit the gears A-shifting He go I cry We broke Racing through the moonlight Every John is just the same I'm sick of their city games I crave a real wild Maine I'm strong out on John Wayne That money's standing No money's standing That money's standing Oh wow Baby, let's get high John Wayne That money's standing No money's standing That money's standing Oh wow Baby, let's get high John Wayne I go to the eye of the storm Just to feel your love That real love That real love Here I go Into our love Baby, let's get high Baby, let's get high John Wayne Baby, let's get high John Wayne Baby, let's get high John Wayne Baby, let's get high Man En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Gracias a todas las autoridades del Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Tu alma en mi alma brillará por siempre, iluminando así el tiempo de mi existir. Lo dice Abel Pintos y es lo que te vamos a mostrar hoy en el Made in Argentina, la canción Tiempo. Y después Maica Migorena nos presenta su canción A veces estuvo en Brava y te lo mostramos en el Made in Argentina de Brava en el 7. El tiempo pasa y vuelve alguna vez Trendido en la luz de algún recuerdo A veces hiere, otras hace bien A veces trae los restos y un sueño Cuando cerca te reflejo a mí Vuelvo hasta el principio otra vez Pero si me escapa y queda el tiempo al revés En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo La memoria siempre quedará lo más profundo de nuestras vidas Los tiempos buenos, la primera vez y la cara de las grandes heridas Un momento hermoso en el que te hice y sentí nacer otra vez Mira si te pierdo me queda el mundo al revés En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Tu alma en mi alma brillará por siempre Iluminando así el tiempo de mi existir En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Yo te quiero y con el alma mi cariño es eterno Será tuyo mi recuerdo Eres dueña de mi tiempo En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Yo te quiero y con el alma mi cariño es eterno Será tuyo mi recuerdo Eres dueña de mi tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hola hermanos mendocinos soy mike amigorena y quiero presentarles mi primer corte a veces del álbum solista amántico por brava en la tele quiero que lo disfruten y nos vemos pronto chau a donde está ese lugar que alguna vez nos hizo hablar mi corazón vacío está es mi condena debes saber la situación mi soledad con ella estoy y si es por vos mi corazón vive en tinieblas mirando atrás hay solo huellas las que marcaron nuestro amor a veces digo que si a veces pienso que no lo cierto que solo me salva tu amor a veces digo que si a veces pienso que no lo cierto que solo me salva tu amor mirando atrás pudiste ver la realidad de nuestro amor que hoy ya no está puedo sentir sufridas huellas a donde está ese lugar que alguna vez nos hizo hablar mi corazón vacío está es mi condena a veces digo que si a veces pienso que no lo cierto que solo me salva tu amor A veces digo que sí, a veces pienso que no Lo siento que solo me salva tu amor Tal vez no pueda refugiarme en ti Tal vez me tenga que morir así Tal vez quisiera regalártelo hoy Tal vez A veces digo que sí, a veces pienso que no Lo cierto es que solo me salva tu amor A veces digo que sí, a veces pienso que no Lo cierto es que solo me salva tu amor A veces, a veces sí, a veces, a veces no Lo cierto es que solo me salva tu amor Lo cierto es que solo me salva tu amor Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones, Brisa Carleto Felicitaciones, ganadora del viaje a Europa Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Universal, Focus Features DVD Prodilés, ganadora del cine ¿Sabes? Solta la peli más brava del cine ¡Gracias! ¡Gracias! La ganadora del Oscar, Charlize Theron. ¡Gracias! It's an impressive set of skills. Talents can be overrated. Lorraine, how well do you know James Gascoigne? Enough to say hello. He's dead. Find out who's hunting down our operatives. A lot of brave men and women are gonna show up dead. Fuck. Your contact is David Percival. Let me help you with your bags. Welcome to Berlin. Fuck's sake. Trust no one. Oh, bollocks. You look like you need saving. Atomica. 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 This film is going to be deployed. Atomica. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Encontraron un camino, un espacio y ahora vuelven por más. Momento del repaso de clásicos de aquí en Bravo en el 7. Nos quedamos ahora con We're Poor Production, esto es From Disco to Disco, una canción que fue incluida en el álbum Dark Dance del año 1999. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá? Nada, tranquilo. Voy para la piscina. ¿Y tú? Ah, yo voy para allá luego. ¿También? Sí, pero espérate. Vamos a tirar una foto. Aquí va. Vamos. ¿La pruebas? ¡Duro! ¿Pero me la envías? ¡Claro, hermano! ¡Por supuesto! Ya te veo. Ven, te cuento, de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Ven, te cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón. Mejor porque no. Nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Haz la calzadora. Haz la calzadora. Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan, tu baby, no hay demora Pégate a mí, le rizco a mí No dejes que pasen las horas Te ocurrí me arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Hora de mover ¡Vente pa' acá! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo una vez Esa menina baila cumbia y mueve su cintura Seduce con locuras que quiere Swag, swag, swag Le gusta el swag, swag, swag Esa menina se enloquece Cuando va hasta abajo con el ritmo de tu estrés Y lo hace Swag, swag, swag Lo baila Swag, swag, swag Si te invito a bailar no me digas que no Si te hablo al oído te sedujo con mi voz Sé que te gusto y tú me gustas No lo ocultemos baby ya no puedo más Ya estás conmigo pues yo fui testigo De tus labios suaves hablando a mi oído Diciéndome vámonos a otro lugar ¿Te parece? AX13 más Y yo subo el volumen que ya está esperándome Bailando se gusta que hermosa mujer Sé que sabe las cosas que yo quiero hacer Ay esa menina que está delirándome No seas lo hermososa Él me pasa solo una vez Esa menina baila cumbia y mueve su cintura Seduce con locuras que quiere Swag, swag, swag Le gusta el swag, swag, swag Esa menina se enloquece Cuando va hasta abajo con el ritmo de tu estrés Y lo hace Swag, swag, swag Lo baila Swag, swag, swag Si te invito a bailar no me digas que no Si te hablo al oído te sedujo con mi voz Sé que te gusto y tú me gustas No lo ocultemos baby ya no puedo más Ya estás conmigo pues yo fui testigo De tus labios suaves hablando a mi oído Diciéndome vámonos a otro lugar ¿Te parece? AX13 más Diciéndome vámonos a otro lugar ¡Ax13 más! Diciéndome vámonos a otro lugar AX13 más ¡AX13 más! ¡AX13 más! Diciéndome vámonos a otro lugar ¡AX13 más! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de mover! Y sin duda que nos guardamos lo mejor para el final de esta Hora de Mover en Bravo en el 7. Un solo espectacular de esta bailarina venezolana que estuvo compartiendo algunos días con vos, Pedro. Así es, todas las miradas a ella. La máxima expresión de la danza Fusión Fitness. Daphne Vanessa. Y que la vamos a tener ahora en nuestro próximo bloque del Estructurado de Ritmos en Pedro y Pi. Que comenzamos ahora ya, el 9 de septiembre. Dance, retro y disco. ¿Quiénes van a estar? Daphne Vanessa. Terremoto López de Buenos Aires. Tony Costa de Mendoza. Y cierra el 30 de septiembre, Josman Urbina, también de Venezuela. Venezuela, Buenos Aires, Mendoza. Perfecto, para ir agendando entonces. Luego vamos a ver alguna cumbia, pero bailando arriba de las botas. El tema de mano arriba, llamame más temprano, Pedro. Sí, en Mendoza Salta estuvimos con Laura Dean, directora general de Universal Kangoo en Argentina, en Chile y también en Uruguay. Y estuvimos con el cierre con Jolínio bailando y poniéndole un poquito de onda y adrenalina y energía a ese mega evento con los profes y con los alumnos. Toda la onda. Perfecto. Antes de pasar a estos videos y a estas imágenes, quiero que nos cuentes, Pedro, sobre las clases para adultos mayores en tu gimnasio. Bueno, largamos ahora en septiembre, a mitad de septiembre y largamos los días martes y jueves. 10.30 de la mañana, escucha bien. Clases para adultos mayores, 10.30 de la mañana, martes y jueves. Pero, presta atención, porque el valor de la cuota lo pones vos. Sí, lo pones vos. Mamá, tía, abuelo, abuela, lo pones vos, que te lo pague tu hijo, tu nieto. El valor lo pones vos. Y el 100% de lo recaudado va a ir para el hogar de niños Quinta Betel. Hacemos un doble bien. Nosotros ponemos el lugar, los profes, las clases. Vos venís, la pasás bien, te divertís, bailás, movilidad articular y colaboramos todos con el hogar Quinta Betel. Martes y jueves, 10.30 de la mañana. Perfecto. Para más información, entonces, pueden buscar todo Pedro en tu fanpage. Pedro espacio AP, nuestra página de Facebook, donde están siempre los links, las clases, las novedades, algunos tips que nos van poniendo estas chicas que manejan la página, que son espectaculares. Así que ahí tenés toda la información entretenida. Dale like a nuestra página Pedro AP. Y estamos en San Martín, 16.74 de Godoy Cruz. Perfecto. Nos queda un poquito más, así que no te muevas. En Brava es hora de mover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. De acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no suena y yo me muero, solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial, solo que me llames antes que se termine la night. Y ya son las diez, ya te dejo de pensar. Y las once llegan preguntando dónde estás. Es media noche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las dos y no hay señales de voz, llegarán las tres, pero vos no aparecés. A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano bebé, la cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano bebé, la cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también Mi teléfono no se ve y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby no te pido nada especial Solo que me llames tanta que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano, bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llamame más temprano, bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llamame más temprano, bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé Y así llegamos al cierre de este programa Brava en el 7 Te esperamos la semana que viene Gracias a todos por acompañarnos Y recuerden, hora de mover en la 94.9 de lunes a viernes A las 13 y a las 19 Ahora sí, hasta aquí hemos llegado Buen fin de semana para todos, chau chau